Saca, estuvo sacando Mega Man Tiene varios, tiene varios Sí, fue por Mega Man Mega Man Este, a lo mejor piensa que es mejor que Nesk Oltesne, no sé No sé, la verdad no lo conozco mucho de ese match Pero es muy bueno el Mega Man de Michael Sí, este, todos los que tengan herramientas para campear Creo que los agarra bien Será una pelea de spam Este, vamos a ver quién campea más Este, cuánto aguanta Endor Normalmente, este Pues aquí en el match A ver quién se desespera primero Exactamente Quién aguanta más campeando, jugando su juego Y quién siente que está siendo destruido con tanto proyectil Antes Bueno, es más fácil que Michael se desespere Pero conocemos a Michael Es una persona muy paciente Este, sí, de repente hay unas partidas Sí, bueno Le tiro lo dicho en algunas ocasiones Sí, pero, pero Este Este, no creo que deje ver ese lado aquí Este Estamos viéndolo aquí contra Snake Teniendo la ventaja Sí, la ventaja de 91 contra 35 Ya lo tienen en tres dígitos De lejitos Esos smashes de Mega Man Es lo que tiene que hacer Es espaciar muy bien a Snake Sí Lo que sabemos de que cada golpe que le hace Snake Es una bomba Es su contra Sí, este, muy pesado Los punishes de Snake Muy poderosos Este, hay que tenerle cuidado Esos smashes de Mega Man No hay mucho peligro si los haces de lejos No sabía que estaba tan largo en ese smash Sí, este, está Está, es una herramienta poderosa Vamos a ver a Michael A lo mejor buscando smashes Y buscando, este, forwarders Y backers Son las que matan aquí Es lo más útil para él Sí No recuerdo Estaba un poco más parejo Está llevando más la Quiso leer, este, creo que Michael Con ese poquito tiempo que retrasó Luego ya están en porcentaje de muerte Ya cualquiera de los dos va Sí, este Sí, este Uff Muy peligroso Uff Jip, para atrás Lo matan Empieza a dashar Estilo Mega Man Este, en sus juegos Ah, del Taunt Taunt Este, enseñándole ya Ven, ven para mí Este A lo mejor esto también es un mindgame Este Queriendo que te aprochen Tú sigues jugando Campy Pero pues Como que te pones ahí Medio prosomillo Se empieza a presionar Ya Michael está aprovechándose de eso Y está subiendo ese daño Ese porcentaje Que es muy útil para él Hay que cambiar el estilo de juego Cuando vas perdiendo Contra un camper No importa que los dos sean camper Si sigues tradeando porcentaje Poquito a poquito Creo que es el peor error Teniendo una vida menos Este Ya, Michael lo tiene en 92 Con ese, con ese Rage Ya podría irse Endor Esas hojitas Está sacando mucho porcentaje Esas hojitas Esas hojitas son la clave Para seguir ese porcentaje Se tragan los proyectiles de Snake Y aparte lo golpean Este El Nikita Este No le ha funcionado No ha golpeado ni una vez Michael se ha hecho Que Endor baje su intensidad En su juego Si No hemos visto tantos Tantos proyectiles De parte de Endor Necesitamos ver Kill Moves No, no, no hay Aquí está Un Backer Muy bien De parte de Endor Si Este Movimientos lentos Pero Pero muy duros Ok Uy, quiso leerlo Eso entra Nada más Este, creo que es el tipo que está Para recuperarlo Si Aunque estés en la plataforma Arriba Oh, muy buen parry Super parrys Vamos a ver Endor queriendo Ya casi Ya la volteó Ahora él es el que puede campear Ahora Es el que tiene El derecho de campear No pasó ni un minuto Y se voltearon las cosas Si Parecía que tenía la ventaja Michael Oh Wow Leyó el rol Wow Fíjate que ¿A quién? A dos No hubo mucho peligro La verdad Ese Ese fue Mascuria Este Tech Normal Y Tech Hacia afuera Entonces Tenía Más de 50% De probabilidad De pegar Este Creo que fue bueno En reconocerlo Este Endor Endor 5 Endor 2 Este Y bueno Vemos a Mikers Pensando El Stage Que va a jugar ¿Qué le podrá favorecer A Mega Man Que no le favorecerá Snake? No lo sé Probablemente Los dos prefieren Lo mismo A lo mejor Solo es Comodidad Ahora Solo aquí hay algo Donde se sienta cómodo ¿No acababan de jugar En ese estadio? En Poké ¿No acababan de jugar En Poké? Sí, pero Bueno A lo mejor fue la decisión De Mikers Sí, pues claro Este Pero hay que tener cuidado Con escoger el mismo escenario Dos veces Creo que a veces Ya cambió a Ness Ah bueno Ya se puso más serio Una historia muy diferente Otra persona Muy diferente Y bueno Tal vez puede ayudarle Con Con los proyectiles Para recuperarse Sí Sí, sí, sí Este La verdad no sé Qué proyectiles se traje Con el downbeat ¿Qué no? Pero bueno Van parejos realmente Ahorita No se ha visto Mucha diferencia Ya, ya se conocieron Ellos dos En la match pasada Ya, esto Ya, más en serio Sí, Snake Muy poderosas Esas granadas Aún sin aventarlas Nada más Las sacas Y te saca del combo Explotando ¿Qué querrán hacer? Ahí está Ahí está La interacción Con las granadas Se la sabe La explosión Es la que traga No la granada Y pues vemos Michaels jugando Un res Un poco agresivo No está entrando Directo Está bien En qué momento Atacar Sí Entrando mucho más Que con Mega Man Eso sí Nikita Ok Se la comió Se la comió Sí Cuidado Cuidado De la orilla Un back throw No le leyó bien Ese rato Endor está leyendo Para afuera Todos los Opens Está muy muy parejo Cualquiera de los dos Ya puede morirse No va a actuar Un back throw Un nerf Un movimiento Que no es Es bueno para combiar Al principio Aparte mata Sí Me da flashbacks Y palutena Ahorita La partida pasada Sí Qué bien Qué bien Está combiando Poco ortodoxos Pero le están funcionando Están funcionando Muy muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa amiguita? ¿Por qué no lo quiso estrellar? Este No sé Pero bueno Este Cazando Esos optiles Endor No los atina Sí, es lo que está buscando Los optiles ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la interacción? Ah, muy buena Cover y parte de Michael Sí Endor Buscando daño No sabe Cómo terminar Le stock Ese aún más Un poco de desesperación Está muy desesperado Oh, sí Se traga todo Lo que le quiso hacer Un hitbox gigante Y muy muy fuerte Muy fuerte Exactamente Este Ese per Quiso terminar las cosas Antes de que empezaran Hay que mantener la calma Endor tiene que calmarse Y Como en la pasada Como en la pasada Lleva muy atrás Michael no debe confiarse Ya vio lo que le pasó En la más pasada Exactamente Es cosa muy diferente Pero igual Endor sabemos lo que puede hacer Hay que tener mucho cuidado Con esto Snake Te puede dar la vuelta En muy poco tiempo Muy fácil Ok, recovery alto Clásico de los Snake Oh, se va con un backthrow Backthrow Claro que sí Este Ya estaba en porcentaje de muerte Leyendo Para adentro Todas las veces han sido Hacia la derecha Sus Ritz Este Michael se lo mejor Anotando en su Su mente Nota mental Todos los puniciones A la derecha Eh Y vemos a Endor Este Oh, muy bueno Muy bueno Intentando buscarle stock Michaels ya quiere acabar la partida Y Endor todavía Necesita más posibilidades Muy buena parte de Michaels En la super armor Tienes que tener mucho cuidado Backthrow Explota Nadie sabía dónde había quedado La granada Estaba Endor ya se va con cualquier cosita Tiene que cuidar mucho Su porcentaje Y espaciarse Sí, 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 sí Ok Un poco de daño Poco a poco Michaels aún no mata Listo ya está muy Y el Yoyopo Se va El Yoyopo Este Efti un poquito a poquito Está metiendo No necesita subir Tanto más daño En Ritz Lo termina Igual que la pasada Igual que la Max Te lo llevó Rodando Para el mismo lado Con el mismo Movimiento Con el mismo movimiento